¿Qué pasa con el fútbol mexicano? No presumen y presumen instalaciones que no son de ellos, presumen y presumen al estilo cofepris que está abierto esto, está abierto lo otro, como si fueran medicinas en el mercado, como si fueran patentes que tendrían que tener para el desarrollo médico de nuestro país, pero no es nada que ver con el fútbol, nada que ver con el fútbol. Hoy cierra la temporada con un promedio de 55% de asistencia en los estadios mexicanos, 55% y quiten a Tigres, quiten a Monterrey y un poco a América que son de los que más gente llevaron a los estadios, pero cuando termina una temporada y un equipo como Pachuca lleva 69 mil personas en toda la temporada, es verdaderamente preocupante, debe ser verdaderamente patético y debe ser algo que tengan que trabajar en conjunto. Se dedicaron a masacrar al Querétaro, se dedicaron a masacrar su asistencia con estos castigos estúpidos, pero no se dan cuenta de lo que realmente ha tenido de desarrollo esta temporada. Y ha sido 55% de asistencia en los estadios. Muy baja, ¿eh? Y pueden decir, no, es que siempre el estadio de Tigres está lleno, siempre el estadio de la Bombonera está lleno, sí, bueno, por ejemplo, Toluca llevó 192 mil personas en la temporada y sí está obviamente con las condiciones de la capacidad de asistencia, pues obviamente casi el 90 y tantos por si el 98% de asistencia, como lo es también el estadio de Xolos, aunque la última entrada fue bastante baja en contra de Pum, el último partido que tuvieron el equipo de los Xolos, que la verdad es que no, no les fue absolutamente nada bien en el partido que tuvieron en contra el Puela, que llevaron 15 mil personas, que fue el más bajo de la temporada, pero eso es lo que tienen que entender, tienen que entender en la liga que no le está interesando a la gente, no están creando nuevas audiencias, no están creando interés, clasifican el número 13 a la fase final, esto no le da, no le da a la audiencia como el interés que tenía antes, lo recordamos cuando éramos pequeños, cuando venía la liguilla, nos emocionábamos hoy, no pasa nada, no pasa nada y seguramente el estadio de los Rayos se llenará porque se llena, pero no se llenará el de Pachuca y no se llenará el de León y no se llenará el de Cruz Azul y no se llenará ninguno de estos, porque la gente no está involucrada en la Liga MX, no está involucrada en la Liga MX, ella lo decía, lo decía en son de reclamo, de grupo caliente por todas las bajezas que le han hecho a la Liga MX que retiran el patrocinio, pues que lo retire también porque no lo ve nadie y no va nadie a los estadios.